La historia del Chacal de Ciudad Juárez Sembró el terror en México durante la década del 90. Lo acusaron de 18 femicidios, pero para algunos fue un chivo expiatorio del gobierno. Esta es la historia del Chacal de Ciudad Juárez. A comienzos de la década del 90, México comenzó a vivir la pesadilla de las muertas de Ciudad Juárez. Cuerpos torturados y violados de mujeres eran hallados en fosas comunes improvisadas en zonas desérticas. Se trataba en su mayoría de adolescentes y jóvenes de entre 9 y 25 años. Las víctimas de esta matanza que despertó la alarma de organismos internacionales casi siempre eran mujeres pertenecientes a la clase trabajadora. Estudiantes, empleadas domésticas y trabajadoras sexuales acrecentaron año a año el listado de fallecidas. Mediados de los 90 La prensa y organismos de derechos humanos empezaron a denunciar la ola de femicidios. El Estado mexicano necesitaba mostrar resultados. ¿Quién estaba detrás de los crímenes de estas mujeres? Circularon varias versiones. Los carteles de la droga, una red de trata, crímenes rituales y más. En agosto de 1995 empezó a circular una nueva versión que elevó el terror en las calles de Ciudad Juárez. Según la policía, andaba suelto un asesino serial. Todo comenzó cuando la familia de Elizabeth Cano García denunció la desaparición de esta joven de 17 años. Días después, las autoridades dijeron que habían encontrado el cadáver en una zona desértica de la ciudad. Pero la investigación dio un giro cuando se comprobó que el cuerpo hallado no era el de Elizabeth, sino el de otra mujer desaparecida, Silvia Rivera Salas. Acá entra el protagonista de esta historia, Abdel Latif Sharif, un ingeniero químico egipcio que había llegado a Juárez por trabajo un año antes, en 1994. Sharif era lo que se conoce como una mente brillante. Se había graduado con un promedio de 9.9 en la Universidad de El Cairo, a principios de la década de los 70, emigró de su país para afianzarse en la industria petroquímica. Sharif había estado preso por varios ataques sexuales cometidos en los Estados Unidos. De acuerdo a reportes oficiales, era pedófilo, promiscuo y alcohólico. Pero pese a que testigos declararon que Silvia Rivera había sido raptada por dos hombres en una camioneta, la justicia fue con todo contra el químico egipcio. Presuntamente, Sharif había mantenido una relación con la joven asesinada. Además, una prostituta lo había denunciado por agresiones físicas y psicológicas. Los jueces actuaron rápido. Lo condenaron a 30 años de prisión por este femicidio. Además, lo acusaron por otros 17 crímenes de mujeres. Las autoridades de Chihuahua habían encontrado al candidato perfecto. Habían encontrado al chacal de Ciudad Juárez. Desde la cárcel, Sharif convocó a los medios de comunicación. Ante los micrófonos sostuvo su inocencia. Dijo que la justicia lo había usado como chivo expiatorio, que habían difundido una historia sobre su vida completamente falsa. La abogada de Sharif aseguraba entre los periodistas que el juez de la causa le había admitido que no existían pruebas contundentes en contra de su defendido. Según su palabra, el juez tenía miedo de absolver al ingeniero. Creía que vendría una condena social. Cuando los periodistas le preguntaron si sabía quién estaba detrás de los crímenes, Sharif mencionó a Alejandro Maynés, hijo de un reconocido empresario de la zona, dueño de bares y casas de juego. Decía haberlo conocido en un bar de Juárez. Según él, Maynés alardeaba de haber violado y matado a dos mujeres con ayuda de un primo. La justicia nunca prestó atención a esta denuncia. Bares de las mujeres por cuyos crímenes condenaron a Sharif habían aparecido con el cuerpo mutilado. Por este motivo, las crónicas de la época también se referían a él como el destripador de Ciudad Juárez. Destripador, chacal, monstruo. ¿Y si todo se trató de una farsa? ¿Un manotazo de ahogado del gobierno y la justicia agitado por el amarillismo de un sector de la prensa? Entre octubre de 1995 y abril de 1996, cuando Sharif ya estaba cumpliendo condena, se registraron 12 femicidios en Ciudad Juárez. Siguieron apareciendo chicas muertas con los mismos signos de violencia. Durante ese tiempo, fueron detenidos otros cinco asesinos seriales. La justicia de Chihuahua hizo correr la bola de que estos criminales trabajaban para el ingeniero egipcio. Supuestamente, Sharif les pagaba para que secuestraran, violaran y mataran mujeres. De ese modo, supuestamente, reforzaría su inocencia. Un inmigrante contratando asesinos desde la cárcel para generar el caos en una ciudad fronteriza. La historia parecía un poco forzada. En este punto, el caso se volvió confuso. Muchos comenzaron a sospechar que Sharif era un simple perejil. Con la llegada de los 2000, la situación no mejoró. Para que te des una idea, entre 1993 y 2005, el gobierno de Chihuahua admitió el asesinato de 379 mujeres. Aunque organismos de derechos humanos dicen que las muertas fueron muchas más. En 2009, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, le declaró la guerra al narcotráfico. Los asesinatos aumentaron exponencialmente en Juárez, que pasó a ser catalogada como la ciudad más insegura del mundo, superando a ciudades como Bagdad o Gaza. ¿Echaron disparos? Al principio, escucharon unos cuantos, unos 10, 12. ¿Y qué hicieron los bombes? Corrimos todos para las diferentes partes del complejo. Juárez es un punto fronterizo entre México y Estados Unidos. Por su ubicación, fábricas estadounidenses se instalan acá, atraídas por la mano de obra barata. La proximidad con la ciudad tejana de El Paso también la convierte en un lugar estratégico para el narcotráfico. Bajo el control de los narcos, con el machismo y la impunidad como imperantes, este territorio se convirtió en un espacio de hostilidad y violencia asegurada hacia las mujeres pobres. Los estudios que abordan el tema emplean la palabra sacrificio. Sacrificio de mujeres que literalmente son usadas por sus victimarios, como si los cuerpos de estas mujeres fuesen el precio que paga Ciudad Juárez por la ausencia del Estado. El siguiente caso ilustra lo que acabamos de explicar. En el 2001, fueron detenidos dos choferes de camiones de transporte público, acusados de asesinar ocho mujeres. Las raptaban, las violaban y después las mataban. Simplemente para asegurarse un rato de diversión, confiados en que nunca serán condenados. Pese a que nunca dejó de afirmar que era inocente, Abdel Latif Sharif pasó el resto de su vida en prisión. Murió el 2 de junio de 2006 encerrado en el centro de rehabilitación de Chihuahua a los 59 años. Tenía cirrosis, hepatitis y una fuerte depresión que arrastraba desde hacía décadas. Fue enterrado en México. Ningún familiar reclamó el cuerpo para repatriarlo a Egipto. Los femicidios no son cosa del pasado en Juárez. Miles de familias le siguen reclamando al Estado mexicano por mujeres desaparecidas. Las tareas de reconocimiento no se detienen. Las pericias forenses sobre huesos encontrados en el desierto llevan un poco de paz entre tanto sufrimiento. La ola de femicidios, conocida como las muertas de Juárez, que empezó hace casi 30 años, acumula expedientes de alrededor de 1.700 mujeres. La ola de femicidios, conocida como las mujeres.